El paso del huracán y tormenta tropical John en Guerrero dejó un saldo de 15 decesos, dos desaparecidos y daños en 69 municipios donde se registran cortes carreteros, deslaves, inundaciones y cientos de familias en refugios temporales. El primer impacto de John como huracán fue en la Costa Chica, en el municipio de Markelia, donde golpeó con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, dejando colapsada la región. Después perdió fuerza, se degradó a tormenta tropical, causando lluvias en gran parte del estado. John salió de tierra, se enterró nuevamente en el mar, donde recobró fuerzas y se convirtió nuevamente en huracán. El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, dijo que la zona diamante de Acapulco registró inundaciones. En algunas partes el agua subió hasta cuatro metros. Tenemos un total de 144 reportes de derrumbes, de deslaves, de caídas de roca, de socavaciones y también de daños en puentes. Una inundación enorme, prácticamente todas las viviendas desde el Cayaco, el Llano Largo, el Puerto Marqués, hacia la zona de Acapulco Diamante, inclusive más allá del aeropuerto, sobre la zona de Tres Palos. Gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas, se logró rescatar a más de 2.500 personas. Hay 4.066 ciudadanos en los refugios temporales. En Acapulco se atiende a 2.391 personas, mientras que en Chilpancingo se recibieron a 1.578. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.